Buenas Pues este es un video para la guitarra acústica con un cacharrito que es el Bosch AD5 que estuve utilizando con mi compadre Juan para hacer cosas acústicas entonces es un procesador que va muy bien cosas pequeñitas un único cacharro y tiene dos entradas piezo magnética un anti-feedback que está de coña que va muy bien para esos acoples típicos de la acústica cuando lo amplificas un previo sencillo, no tiene mayor luego dos efectos que están muy bien que es este de acústico que da el cuerpo o la distancia, un emulador de distancia de micro que ahora veremos como funciona chorus y reverb ahora que la activas tiene un pedal externo pero si no ahora que la activas un poquito de señal pues ya se enciende el piloto lo mismo que con el chorus que a la que le das un poco de de señal o de efecto se enciende se apaga, se enciende la lucecita entonces como suena la guitarra P lo va así vamos a ver en la que actúa el que está con el bypass pues lo hace el primer efecto que le doy es un poco de reverb que hace que suene fijaros con más efecto con más efecto eh menos reverb pero el chorus también bueno jajaja y este tema de aquí y este otro efecto que es el cuerpo ¿no? con más de aquí o esta distancia de micro que varía solamente aleja la señal ¿no? es subimos un poquito aquí en medio que es como me gusta a mi la reverb la parte del previo bueno pues como todos ¿no? más bajos para rollo ¿no? pero aquí está el tema de los acoblos medios la presencia ¿eh? y esto que ahora que nos acople la señal cuando tengamos los graves ahí atacando ¿no? y esto que nos acople la señal simplemente ese acople típico de los graves bueno, recorto un poco la señal pero bueno pero bueno te aporte pero bueno, recorto un poco la señal Distintos sonidos, ¿eh? Ya pica ¡Yetul! Muchísimas gracias, señora.